Sigo yo fumando y cotorreando, eso es día a diario Cago a mal loquera, cuando quiera le cae pa'l barrio Tú no me vas a venir y decir cómo está el pedo aquí Sigo yo fumando y cotorreando, eso es día a diario Cago a mal loquera, cuando quiera le cae pa'l barrio Tú no me vas a venir y decir cómo está el pedo aquí Sigo yo fumando y cotorreando, eso es día a diario Y, y, bucería Nayarit Bucería Nayarit, perro, bucería Nayarit, yeah Bucería Nayarit, bucería Nayarit, bucería Nayarit, bucería Nayarit, ja En bucerías, no me vengas a querer decir Que eres la verga y que fumaste de todo aquí No es de que nada, traigo flow a toneladas Cuando llego morro de bolata se cagan Pero ya no hablo de más, porque los que hablaron ya no están Pero prosigue la historia, en el barrio me siento en la gloria Mis carnales tirando la zorra, siempre traigo volteada la gorra No me importa nada, quiero pistear Traigan morritas para empezar También bolsitas pa' desvelar Y la maría no puede faltar Dándole recio bien nido El cuerpo ya lo siento entumido Contado yo tengo a mis amigos A la verga con mis enemigos Solamente pienso en pura maldad Hasta que muera voy a parar En el infierno voy a rolar Hijo del diablo voy a fumar Sigo yo fumando y cotorreando Eso es día a diario Cago a mal loquera Cuando quiera le caí pa'l barrio Tú no me vas a venir y decir Cómo está el pedo aquí Sigo en mi trip, en el mig Aquí en bucería Nayarit Sigo yo fumando y cotorreando Eso es día a diario Cago a mal loquera Cuando quiera le caí pa'l barrio Tú no me vas a venir y decir Cómo está el pedo aquí Sigo en mi trip, en el mig Aquí en bucería Nayarit Y, y, bucería Nayarit Y, y, bucería Nayarit Fumo, fumo, me gusta sacar mucho humo Yo no soy de fumarme uno Yo siempre me fumo veintiuno Ya saben que esa es mi edad Yo tengo una enfermedad Que siempre que miro unas perras A la casa las quiero llevar Tengo algo para viajar Toda quiero bajar Como un astronauta al despegar Como Peter Pan Siempre agarro vuelo Como un pirata Nunca he sido bueno Pero bueno Es lo que yo digo Saca el cachispa Embarrala el cigarrillo Loco, borracho Sin nada en el bolsillo Esta es la vida más chingona que he vivido Dándole, cantándole Con mi copa el champion grabándole Siempre me gusta fumar Toda la mota pa' quemar Aunque diga que soy un drogadicto Siempre en la vida yo he sido un adicto Yo te lo digo y te lo afirmo Un saludo pa' todos los cricos Sigo yo fumando y cotorreando Eso es día a diario Cago en mal lo que era Cuando quiera le caí pa'l barrio Tú no me vas a venir y decir Cómo está el pedo aquí Sigo en mi trip en el min Aquí en Bucería, Nayarit Sigo yo fumando y cotorreando Eso es día a diario Cago en mal lo que era Cuando quiera le caí pa'l barrio Tú no me vas a venir y decir Cómo está el pedo aquí Sigo en mi trip en el min Aquí en Bucería, Nayarit Y, y, buzeria na yari Y, y, buzeria na yari Buzzeria na yari Buzzeria na yari